Una de las zonas beneficiadas es Bambel 3, ahí se está colocando una carpeta asfáltica que acabó con la espera de años de los vecinos de esa comunidad en Golfito. Hemos venido trabajando post pandemia y haciendo una gran labor en cuanto a la planificación, junto con el Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y los funcionarios municipales, obviamente también con el acompañamiento y el apoyo del Consejo Municipal. Estas obras en la red vial cantonal rondan alrededor de 1.355 millones de colones, estamos construyendo alrededor de 21 kilómetros en esta primera etapa y esperamos para el año 2023 tener ejecutados casi 30 kilómetros entre lo que es carpeta asfáltica y tratamientos asfálticos. Los vecinos son los más satisfechos con los trabajos que está haciendo la municipalidad de ese cantón. Este asfalto tenemos bastante tiempo de esperarlo, yo tengo 15 años de vivir aquí en este barrio y siempre se ha luchado por ver este proyecto y hasta ahora, después de 15 años que tengo yo de estar aquí, se logró. Pero mucho tiempo atrás se había estado siempre intentando que se ejecutara un proyecto de asfaltado aquí. Muchísimo, porque aquí ese polvasal no se soportaba, mucha lluvia, mucho charco, muchos huecos se había en la carretera. Esto significa algo muy importante debido a que hace mucho tiempo necesitábamos este proyecto acá, verdad, es algo que nos facilita muchas oportunidades, tanto en salir así como para el bienestar de toda la comunidad, verdad. Los trabajos abarcan cerca de los 30 kilómetros, llegando a una inversión de los 1.300 millones de colones. El asfaltado es una carpeta en concreto asfáltico, en caliente, un espesor de 6 centímetros ya compactado, varía los anchos según las comunidades, tal como ahorita que estamos en la comunidad AMBEL 3, este tiene un ancho de 7 metros y medio y el espesor de 6 centímetros. Los tratamientos son TCB3, pero se están aplicando en otras comunidades, igual los anchos van a variar según la comunidad en la que se encuentre. Un tratamiento tiene un margen de vida mínimo de 5 años y la carpeta tiene una vida útil de 25 si se le da el respectivo mantenimiento. Los recursos para estas obras provienen de la ley 81-14. Según los datos de la municipalidad de Golfito, el 20% de las vías en ese cantón cuentan con asfalto. Esto obviamente va a venir a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, obviamente también va a cortar tiempos, vamos a acabar con el polvo y obviamente también con los huecos. Por otro lado, también es importante destacar dos rutas trascendentales de las que tanto se ha hablado, como lo de la ruta a la Gamba, que es una ruta estratégica para Golfito, no solamente, eventualmente para lo que es la atención de emergencias, sino también en caso de que la ruta 14 por alguna razón fallara, sino que también la ruta hacia el distrito de Pavón. Hemos creído de que estamos tratando de hacer historia, Pavones tiene un gran potencial turístico, que todos sabemos y conocemos, pero tiene los índices de pobreza más bajos o más altos en este caso de nuestro país. Entonces procuramos mejorar, como lo decía, la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Golfito tiene 860 kilómetros de red vial cantonal.